Hola chicos y chicas, si diste play a este video es que ya viste la primera parte de los datos que debes conocer de los personajes de la casa de papel, es por eso que te invito a que continúes viendo este video para que sigas enterándote de más detalles, pero antes suscríbete a mi canal si no lo has hecho aún y activa la campana de notificación para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi video. Y un saludo de parte de Fanciede a Francisco Villaseñor, Nalia Machaca y Gracie López. Y continuamos con Najwa Nimri, es quien es el personaje de la inspectora Sierra y nació en Pamplona el 14 de febrero de 1972. Conocida como Najwa Nimri, es una cantautora y actriz española de ascendencia jordano española y es de padre jordano y madre española. Se dio a conocer como actriz gracias a su papel salto al vacío y en cuanto a su carrera musical antes de su primera incursión en la pantalla, Najwa Nimri cantaba con parte del coro de Respect y el Clan Club y más tarde formó junto a Carlos Jin el grupo Najwa Jin. También además de todos sus éxitos en el año 2018, protagonizó Quién te cantará, por la que es nominada a un premio Goya en la categoría de Mejor Interpretación Femenina Protagonista. En el año 2019 se unió al elenco de la existosa serie de Netflix, La Casa de Papel, en la que da vida a la inspectora Sierra y en el 2021 Netflix anunció a la actriz como presentadora del programa original de la plataforma Insiders. Actualmente tiene pareja pero nunca da a conocer quién es ya que no es figura pública y no quiere dar más información sobre su vida amorosa. Darko Peric es quien es el personaje de Helsinki. Nació en el 25 de marzo de 1977 y es un actor serbio conocido principalmente por su papel de Helsinki en la serie española La Casa de Papel. Desde joven mostró interés por las artes escénicas y con 14 años de edad estuvo a punto de mudarse a Zagreb para estudiar animación. En el año 2004 se trasladó a Barcelona, España para profundizar en sus estudios de interpretación después de haber visitado la ciudad con un grupo de artistas alemanes. Durante su gira, su papel más importante llegó en el año 2017 con la serie La Casa de Papel donde interpretaría al ladrón Helsinki. Creada por Alex Bina, la serie fue producida originalmente por la Tresmedia hasta el año 2018 cuando Netflix adquirió los derechos de distribución a nivel mundial y habla fluido cuatro idiomas, serbio, romano, inglés y español. Una de sus mayores aficiones es el baloncesto y este actor al parecer tiene pareja una llamada Roxy y también tienen hijos en común. Enrique Arce es quien hace el personaje más detestable de la serie y es Arturo. Es un actor español nacido el 8 de octubre de 1972 en Valencia, España. Luego de estudiar derecho en su ciudad natal, Enrique participó en el programa de concursos Ellos y Ellos resultando ganador y aprovechando el premio en efectivo para mudarse a Nueva York y estudiar en la American Academy of Arts. Comenzó trabajando en teatro apareciendo en obras como La Celestina, Bodas de Sangre y El León en Invierno, entre otras. Debutó en televisión en la serie Petra Delicado del año 1999 y un año después debutó en cine con el largometraje El Corazón del Guerrero del año 2000. Enrique ha trazado su trayectoria principalmente en televisión destacando su participación en series como Periodistas desde el año 2000 al 2001, Física o Química desde el año 2010 al 2011 y en la International Nightfall del 2017 y en la popular serie La Casa de Papel del 2017 al 2021 como Arturrito y actualmente no tiene pareja. Rodrigo de la Serna, quien interpreta al personaje de Palermo, nació en Buenos Aires el 18 de abril de 1976. Es un actor y músico argentino y entre sus interpretaciones más destacadas se encuentra la película Diarios de Motocicleta, Ocupas, El Puntero, entre otras. Desde pequeño se interesó por el teatro y participaba en las obras del taller de su escuela. Cuando terminó el secundario ya trabajaba profesionalmente haciendo la infantil Bonicleta y la obra Nosferatu. En cuanto a su vida personal fue pareja de la actriz Erika Rivas, a quien conoció en el set de la telenovela Campeones de la Vida en el año 1999 y se convirtieron en padres de una niña llamada Miranda en el año 2001. Dicha relación llegaría a su fin en el año 2010. Durante el 2011 mantuvo una relación con Soledad Fandiño, quien era su pareja en la telenovela Contra las Cuerdas. Y en el año 2012 mantuvo una relación con Pilar Gamboa, su compañera de elenco de la serie Tiempos Compulsivos. Desde el año 2016 mantiene una relación con Ludmila Romero, una periodista rosarina, con la cual tuvo dos hijos, Olivia en el año 2019 y Stanislao en el 2020. Joby Keuskerian es quien interpreta al personaje de Bogotá y nació el 14 de noviembre de 1972. Es un comediante, escritor, actor y ex boxeador español. En el año 1975, cuando contaba con tres años de edad, sus padres decidieron emigrar a España. Pasó su infancia y adolescencia en Alpedrete y comenzó trabajando como camarrero en el restaurante de su padre. A los 20 años de edad se acudió a Madrid y en el 1995 abrió su propio gimnasio. En cuanto a su vida personal, se desconoce si tiene alguna pareja actual. Belén Cuesta Es quien hace el personaje de Manila y nació en Sevilla el 24 de enero de 1984. Es una actriz española nominada en tres ocasiones en los premios Goya, obteniendo el galardón en una ocasión como mejor actriz protagonista por su papel en la trinchera infinita del año 2019. Y es conocida por su participación en películas y series de gran popularidad como Ocho Apellidos Catalanes del año 2015, Paquita Salas del año 2016 al 2019, La Llamada del 2017 y La Casa de Papel desde 2019 al 2021. Uno de sus primeras apariciones en ficción en la serie diaria de Antena 3 fue La Bandolera del 2012, donde interpretó a Elisa de Vega. En cuanto a su vida personal, Belén está de pareja con el también actor Tamar Novas desde el año 2012 hasta el presente. José Manuel Poga Es quien interpreta al personaje de Gandía y nació en Cádiz el 1 de enero de 1980. Es un actor español, su interpretación más destacada es la de César Gandía, jefe de seguridad del Banco de España en la serie La Casa de Papel. Se inició en el mundo del espectáculo en su ciudad natal haciendo de cómico y payaso, así como participando en cortometrajes. Su primera aparición en la televisión nacional fue interpretando a un policía en un capítulo de la serie, la que se avecina en el año 2007. Su llegada al cine fue en el 2011 en la película Un Mundo Cuadrado, interpretando a un médico. Tuvo papeles menores en otras películas como Grupo 7 o Miel de Naranjas. En la pequeña pantalla hizo el papel de El Estepeño en Víctor Ross, Tobias en Fugitiva y Alfonso en Gigantes. Apareció ocasionalmente en La Peste y El Ministerio del Tiempo. Fue en el año 2019 cuando adquirió fama nacional al hacer el papel del preso Gibraltareño Manchester en la película Taxi Agrivalter y sobre todo su interpretación como César Gandía, jefe de seguridad del Banco de España en las partes 345 de La Casa de Papel. Francisco Martínez es quien interpreta al personaje de Moscú y nació el 1 de mayo de 1964. Es un actor español criado hasta su juventud en el puerto de Santa María y posteriormente desarrollando su educación y primeros trabajos artísticos en Sevilla, donde reside actualmente. Ligado desde sus inicios al teatro, es miembro fundador de la compañía Los Zulén, surgida a finales de los años 80. Ha sido una de las compañías andaluscas de mayor prestigio. También estuvo trabajando varios años como actor de animación en vivo en el parque temático Isla Mágica de Sevilla. Es una figura popular de la televisión en España por su papel de Paco Miranda en la serie Los Hombres de Paco, desde el año 2005 hasta el 2010, emitida en Antena 3. Desde el año 2012 hasta el 2014, protagonizó la serie con el culo al aire de Antena 3, donde daba vida a Tino Colmenarejo. A lo largo del 2016, rodó series como Perdóname, Señor, Víctor Ross y Olmos y Robles. También rodó películas como El Intercambio o Señor, dame paciencia. Y claro, está desde el año 2017 en la casa de papel. Así que chicos y chicas, hasta aquí esta segunda parte de datos que a lo mejor desconocías de los personajes de la casa de papel. Espero que hayas visto la primera parte. Mientras tanto, déjame saber ahora en los comentarios quién de este video fue tu favorito o quién fue el más que no te agradó y ya tengo idea de quién puede hacer. Y si te gustó este video dale like y no olvides suscribirte a mi canal Fanciede para que te enteres sobre todo de tus artistas favoritos.